Saludos de ahí a Toppo DJ y en Pedro que también te pido el compa Vámonos pues con esto que dice las copares ¡Sul! ¡Sul! ¡Alejate de ti! ¡No quiero que me quieras! ¡Alejate de ti! ¡Y si quieres tu mamera! ¡No llevas en tu ser ¡Por esa ya de veras! ¡En cambio yo me quiero como quieras! Aléjate de mí, llenarte conmigo Y no es la misión, no es solo lo que tengo Y ya el amor lo traigo y abonejo No pierdo corazón desde que tengo Yo no es lo que tengo, no voy por las damas Y no también pretendo, a ver si me da mal No soy mi corazón, solo una semana Y no voy sin recorrer, tengo que ser, tengo que ser la gana Me quito la camisa por un buen amigo Me quito millonario, añade a la casa en el pico Y mi chiquito con la calle de Rodrigo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido No soy mi chiquito con la calle de Rodrigo No soy mi chiquito con la calle de Rodrigo sin amarras, el astro de lo peor me atrata en sus garras, y si hay el ritmo, si hay mujer en su guitarra. Y en todo lo que tengo, yo doy buenas amas, y yo también te tengo a ver si me aman, me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana me digo, mi dicha y mi valor, cada nadie se los digo, por eso nadie sabe con los pollos, a no con los que he querido. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana me digo, mi dicha y mi valor, cada nadie se los digo, por eso nadie sabe con los pollos, a no con los pollos, a no con los pollos, por eso nadie sabe con los pollos, a no con los pollos, a no con los pollos, cuando estoy herido.